Hola, soy el Dr. Alejandro Canales. Hoy vamos a platicar un poquito de ortodoncia. ¿Por qué es importante a temprana edad hacer un tratamiento de ortopedia u ortodoncia, dependiendo de la situación en la cual esté nuestro niño, nuestro adolescente o hasta el adulto? Porque es muy importante la posición de los maxilares, el crecimiento, la posición de los dientes. ¿Por qué? Porque una maloclusión puede derivar en caries, enfermedad periodontal, pérdida de órganos dentarios. Por eso es importante el tratamiento ortodóntico a temprana edad. Nosotros utilizamos un sistema de brackets que se llama de autoligado, se llama Damon. Es un bracket de baja fricción, el cual nos permite ganar espacio, nos permite menor dolor, menor molestia y es completamente confortable para tu boca. Es muy importante que tú acudas a tus citas mensuales para que nosotros podamos llevar un control de tu tratamiento. Nosotros te ofrecemos un tratamiento completo. No te ofrecemos un enganche y consultas mensuales. Nosotros te hacemos un presupuesto por el tratamiento completo y entonces tú sabes que eso lo vas a pagar una sola cantidad. Eso le da seguridad a tu tratamiento y nosotros nos comprometemos a terminar tu tratamiento en el tiempo marcado. Hola, soy el doctor Alejandro Canales, trabajo en Clínida en Playa del Carmen. Estamos ubicados en la avenida Juárez, esquina diagonal 85, local 7, Colonia Ejido. Nuestros teléfonos son 984-105-46-53, a donde nos puedes mandar WhatsApp. Y el teléfono fijo es 984-859-3017. Estamos para servirte. Llevamos 15 años de experiencia en el ramo odontológico. Llevamos 15 años de experiencia en la avenida Juárez, esquina diagonal 85, local 8, 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 local 9, local 8, local 9, 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 Gracias.